Soy Mari Boyer, Presidenta del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Girardot. El día de hoy, con la Policía Municipal de Girardot, la Policía Bolivariana del Estado Aragua, Transaragua, estamos realizando un abordaje social muy especial. Se trata precisamente de hacer una captación de empresarios, de comerciantes, y, por supuesto, de todos aquellos que quieran con nosotros contribuir a lo que es garantizar la seguridad integral de nuestros adolescentes trabajadores. En este sentido, el día de hoy, como les estoy diciendo, estamos haciendo una captación, por un lado, de esos empresarios que puedan ayudarnos a conseguir unas vacantes de trabajo para los adolescentes trabajadores. Aquí nosotros, por supuesto, vamos a dar las respectivas autorizaciones, sus certificados médicos, y garantizarle también a estos empresarios lo que genera un incentivo para ellos como empresas. En tal sentido, este programa, que es un programa de atención laboral para adolescentes, queremos impulsarlo desde el municipio de Girardot, garantizando, como les dije, su seguridad integral y, por otro lado, el riesgo social que corren nuestros adolescentes en las diferentes avenidas. Por supuesto, estamos realizando un trabajo amoroso, estamos llamando a sus representantes y dándoles, por supuesto, a ellos la seguridad de que en un trabajo formal puedan ellos también reinsertarse a lo que es la educación. Muchos de estos jovencitos han abandonado lo que es el colegio y nosotros tenemos que garantizar esa formación integral de nuestros niños y niñas adolescentes. Por otro lado, bueno, ha sido bastante positiva la receptividad de los conductores, de nuestros maracalleros en esta propuesta articuladora, donde la familia, el Estado y la sociedad tenemos que ser corresponsables en garantizar la integridad de nuestros niños y niñas adolescentes.